Hola amigos, Carlos aquí. Este va a ser un video corto y bueno, creo que es el siguiente paso necesario porque así lo he sentido debido a los comentarios que he recibido de ustedes y es para actualizarles que bueno, he iniciado un grupo de Facebook pequeño, solamente agregué las personas que tengo en Facebook que sé que hacen dropshipping, en este momento vemos 18 personas, creo que todas las agregué yo o no sé, ojalá que no, que ya hayan nuevos miembros que se hayan unido por sí solos. Pero bueno, simplemente para que vayan, se den una vuelta, el grupo está empezando, o sea, es una comunidad que vamos a construir a partir de hoy, 3 de septiembre y bueno, para que se den una vuelta, pregunten todo lo que quieran, yo no voy a ser capaz de responder cada una de las preguntas, ese no es el objetivo del grupo, el objetivo del grupo es que personas que no saben cómo algo se hace, lo puedan poner ahí y otras personas que sí conocen o tienen algún conocimiento, o tienen algo para aportar, lo compartan, muy importante, yo no voy a moderar este grupo, moderar es que yo no voy a decir quién escribe y quién no escribe, yo no voy a aceptar o sacar a alguien solo porque no me agrade, este, ups, recién levantado, este, este, pero bueno, yo no voy a ser como el grupo, el único grupo de eBay en Latinoamérica que existía antes, que si quiere van, van y se intentan unir, no los van a aceptar de entrada, y luego, este, cuando los acepten finalmente, intenten colocar alguna pregunta ahí, este, pregunten lo que sean, lo que ustedes quieran, para que vean que no se los van a permitir, y la respuesta, si les permiten el mensaje que van a recibir es de Jesús, de Jesús, uy, qué sorpresa, y va a decir, oh, este, esta pregunta está en mi curso, para que vayas y lo veas, y te voy a explicar todo muy bien, mira, mira, mira qué chiva, mira, entra a mi grupo, este, bueno, eso no va a pasar, este, no hay ninguna de esas pendejadas, ni ninguna estrategia de marketing ahí detrás, este, todo es simplemente una comunidad, entonces, para que ustedes vayan, compartan, ya este video va por dos minutos, ya entendieron que, de qué era este video, este, lo único que no voy a tolerar, y eso, y eso es porque es mi grupo, y en mi grupo yo puedo decir qué quiero y qué no quiero, y esto es lo que yo no quiero en mi grupo, no quiero personas que vengan a dar desinformación, vengan a jugar deslealmente, o vengan a ofrecer sus cursos, ok, ofrecer cursos, ofrecer softwares, ofrecer ayuda a cambio de dinero, está permitido, ok, siempre y cuando lo que ustedes coloquen ahí, pueda debatirse de forma saludable, y esto, como yo hice con Jesús de Jesús, simplemente debatí de forma saludable la evidencia que él afirmaba que era cierta, y el muy hijo de puta, se dio a la fuga, se dio a la fuga, entonces, esa persona, si estuviera en mi grupo, se va a la mierda, entonces, Jesús de Jesús, probablemente no está bien, está bienvenido, puede entrar, y todo lo que él publica ahí, que estoy seguro que no va a tener el valor de entrar, lo vamos a refutar, todo lo que yo digo en mis videos, ustedes pueden llegar ahí y comentarlo, es crear una comunidad saludable, donde todos podemos compartir ideas, no para pelear unos con otros, sino para, bueno, para pelear o debatir, para mejorar todos, porque todos los que estemos en este grupo, yo espero que quieran aprender, quieran hacer las cosas bien, yo no tengo todas las respuestas, por eso creo este grupo, para que entre todos podamos conocer más respuestas, yo creo que conozco varias respuestas, muchas de ellas, y las que no las voy a investigar, pero este grupo nos puede facilitar y ser una herramienta, para que todos los que queremos aprender, sea más sencillo, entonces, incluso estoy seguro que van a haber personas que están ahí, que hacen dropshipping desde hace mucho más tiempo que yo, con muchísima más experiencia, y perfecto, o sea, yo no soy el dios de esto, esto está para que todos aprendamos, entonces, bueno, vamos a ir rápidamente al grupo de Facebook, para que lo vean, yo creo que ya los 4 minutos y 14 segundos, dice YouTube, que ustedes dejaron de ver los videos, entonces, me quedan 10 segundos en este momento, entonces, rápidamente entramos aquí, pum, pum, y vamos a ver, eBay, pum, dropshipping, eBay Latinoamérica, grupo cerrado, discussion, este, no tenemos, entonces, aquí hice un post ayer, aquí, no vamos a hacer, hola amigos, es para aprender, bla, 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 lo que les acabo de decir en el video, este, puse en la descripción, donde, este, que digo que cualquier persona es bienvenida a comentar, y siempre y cuando, todo lo que posteen, podemos ponerlo en duda, aquí hubo el primer comentario de un amigo que nos sigue de cerca, este, y aquí Camila, que nos viene, nos ha venido, me ha venido siguiendo, muy agradecido con ella, súper, este, agradable, y, pues mire, que un acento colombiano, que me ha dicho ella, que mi acento es horrible, este, Paco Alemán, un viejo amigo, y bueno, ahí estamos poquitos, somos en este momento 18, como les dije, pero bueno, ahí los estamos esperando, espero que los que quieran aprender, sean bienvenidos, no tengan vergüenza de comentar, ok, no tengan vergüenza, cualquier pregunta es válida, mis preguntas al inicio eran bien estúpidas, yo no tengo vergüenza, si es una pregunta estúpida, perfecto, la dije una vez, y nunca más la voy a tener que volver a preguntar, entonces, bueno, yo no puedo responder todas las preguntas, ok, ya lo dije, pero espero poder responder la mayoría de ellas, pero con el grupo de Facebook, el grupo de los videos de YouTube, con el contenido que tengo que crear a diario, este, hacer mi dropshipping en las cuentas bancarias, estoy haciendo un software, y este, tengo que hablar con Mark, bueno, etcétera, y con Jack, todos ellos en Nicaragua, es demasiadas cosas, entonces no siempre voy a poder responder, pero bueno, eso sería todo, un gusto, espero que les vaya bien, like, comenten y suscribanse, tengo información gratis, tengo cursos gratis, tengo este grupo gratis para que compartan, bueno, hasta luego.